¿Avanza la obra de lo que será en un futuro un centro infantil municipal? Exactamente, estamos construyendo este centro infantil municipal de Miguel Muñoz B. Esto es un proceso de un concurso público por un monto de 6.329.135 pesos. Es una obra que ganó la empresa Negez, SRL, tiene 180 días de plazo. Va a contar con cuatro aulas, una recepción, una administración y sala de reuniones con un baño para los docentes. Va a contar con baños diferenciados para niños y niñas, con baños para discapacitados. Y una cocina con depósito, previendo que en una segunda etapa se van a hacer más aulas y se va a hacer un comedor. ¿Va bien con los plazos la obra? Sí, sí, perfectamente. En realidad empezó, el replanteo es del mes de octubre. O sea que tienen tiempo para terminar más o menos en abril, terminaría con el plazo de obra. Están perfectamente en un avance importante. Y es una solución importante porque, digamos, elegimos esta ubicación porque es un sector donde hay muchos chicos, donde realmente va a ser muy usado. ¿Sobre qué calle está ubicada? Sobre calle Nilo, a dos cuadras de Brasil, hacia la izquierda, en esta esquina. Esta es calle pública todavía, pero ya se le van a poner nombre. Intendente, ¿qué determinó la creación de este nuevo CIM? En su momento nosotros cuando analizamos efectivamente la cantidad de niños que tenemos en nuestros centros infantiles, veíamos que también esta ubicación daba la posibilidad también de que accedieran en un sector vasto con mucha cantidad de niños. Esta es la posibilidad de tener un ámbito, una infraestructura adecuada, nueva, para que desarrollen su actividad. Nosotros entendemos que esta es una prioridad, es un compromiso que habíamos asumido. Y así como cerramos los talleres, que en definitiva es un cierre, digamos, simbólico, porque en definitiva nuestros centros infantiles están trabajando durante todo el año. Pero esto tener la importancia de hacer un recorrido en una obra importante, que prácticamente ya estamos en breve casi en techo, digo, hace a las claras el compromiso, la seriedad que hemos asumido esta responsabilidad, y efectivamente que van a tener nuestros niños, los del sector, esta posibilidad de acceder en un centro municipal infantil con inversión propia, a la posibilidad de tener sus profes, sus maestros, y desarrollarse, por sobre todo las cosas, en un ámbito como corresponde. ¿Se va a trabajar como los demás CIM? Exactamente, esto es una realidad, un compromiso. Desde el área correspondiente se darán, obviamente, la adecuación correspondiente y tendrán los chicos esa posibilidad como tienen cualquiera de los otros CIM de nuestra ciudad.